De esta manera, en medio de aplausos, Elvia Barrios, jueza suprema titular, asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Poder Judicial, hecho histórico porque es la primera mujer en asumir el cargo. Contadas autoridades, entre jueces supremos titulares y familiares de la nueva presidenta, asistieron a la ceremonia que inició con el discurso memoria del presidente saliente, José Luis Lecaros. Tras la lectura de la resolución que proclama Barrios Alvarado, como presidenta de la Corte Suprema de la República y del Poder Judicial, se dio pase a su primer discurso como tal. El cumplimiento de nuestra misión requiere de medidas transversales y urgentes que coayuden a un servicio de justicia con valor público, brindado por un Poder Judicial percibido como autónomo independiente y que goce de la aceptación de la ciudadanía. Por ello, me corresponde consolidar a la institución que ahora presido como Poder del Estado, fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, mejorar el diseño del grupo de religiosidad atendida por nuestra unidad para hacerla más expeditiva y ágil, implementar y continuar con la transformación digital, fortalecer nuestros recursos estratégicos y obtener también la asignación presupuestal para el óptimo funcionamiento de nuestros órganos constitucionales. El acto protocolar respetó las medidas de bioseguridad exigidas y marcó, además, la apertura del año judicial 2021, a la que asistió el presidente de la República, Francisco Zagasti. Asistimos a un hecho histórico para la República y para Poder Judicial, pues celebramos la asunción de funciones de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la doctora Elvia Barrios Alvarado, su primera presidenta. Y con esta noticia esperanzadora, como usted lo ha mencionado, señora Presidenta, empieza a darse un cambio en nuestro país. Barrios Alvarado fue elegida con el voto mayoritario de los magistrados que integran la Sala Plena de la Corte Suprema para el periodo enero 2021-diciembre 2022.